En el Spice atender a sus clientes ya no es una tarea de todos los días, tampoco su pan recién horneado atrae a los comensales que se acercaban como antes a antojarse de la parva recién hecha. Acompañada de un buen café. Spice, una panadería que surgió como un emprendimiento familiar, hoy atraviesa su momento más difícil. Natalia y su esposo Juan Diego decidieron entregar el local en junio cuando se vencía el contrato del espacio debido a que no pudieron llegar a una negociación y con la ayuda de un préstamo cubrieron el pago del arriendo. Contaban con tres empleados y de ellos solo queda uno, el panadero, con quien negociaron para llevar el horno y los utensilios necesarios hasta su hogar en Bello y así seguir luchando para que los panes sigan llenando de sabor las mesas de los clientes. Pasaron de ser un punto de encuentro para la familia y los amigos a tener un espacio pequeño donde solo se hornea para entregar a domicilio. Hoy solo obtienen el 10% de los ingresos, pero luchan para que el Spice siga vigente. Ha sido un gran cambio, tuvimos que cerrar nuestro local y conseguir un pequeño punto de producción para poder repartir nuestros productos a domicilio. Primero que todo por los clientes, que nos reclamaban mucho, que les gustan mucho nuestros productos y querían tenerlos en su casa y tampoco queríamos cerrar el negocio del todo. Entonces nos reinventamos y empezamos a incursionar en esta parte de los domicilios. Antes el domicilio que hacían significaba el 5% de los ingresos del local. Ahora esta es la única esperanza para tratar de sostenerse. Con la reactivación esperan que todo cambie y que sigan aumentando el número de domicilios, pues por ahora no buscarán abrir un espacio de nuevo. Los contratos para entrega de refrigerios a varias empresas e incluso los contratos de panes artesanales para otros negocios se cancelaron con la llegada de la pandemia. Ahora solo queda la línea con la cual nacieron y solo hornean panes cuando los clientes hacen pedidos. Son Natalia y su esposo quienes se encargan de entregar en las casas de sus clientes los panes de canela, mantequilla, chocolate, crema, campesino, multicereal y hasta los tradicionales pasteles. Sabores con los cuales son reconocidos y con los que esperan seguir construyendo la historia de este sueño cargado de buenos sabores. Ya teníamos posicionado pues una marca, cierto, un sabor, entonces las personas que nos han buscado le cuentan a sus amigos, a sus familiares, la familia igual. Y también tenemos nuevos clientes que nos han visto de pronto en nuestra página o en los perfiles que montó por decir algo en WhatsApp o en Instagram. Entonces de esta manera pues nos hemos ido como activando de nuevo. Y mientras en España se esperan que como dice el adagio popular su emprendimiento no se queme en la puerta del horno, sino que siga creciendo y cada día sea más esponjoso. En la miguería le siguen apostando a la conservación de los puestos de trabajo, pese a no cumplir las metas de venta proyectadas para este año. Con ocho puntos de venta, 230 empleos directos y cerca de 100 indirectos, esta empresa familiar ha encontrado en sus empleados la fuerza para sobrevivir la pandemia. Durante los primeros 15 días de la cuarentena cerraron las instalaciones y la fábrica, esto con el fin de establecer los protocolos y estrategias necesarias para que todos trabajaran de manera segura. Al reiniciar en el mes de abril lo hicieron solo con domicilios y pese a que las líneas colapsaron, las ventas solo alcanzaron el 50 por ciento. La demanda no era la misma y adicionalmente debían trabajar en turnos alternados para evitar contagios. En 12 años que lleva la existencia de la miguería, jamás se imaginaron una crisis como esta. Mirábamos con cierta incertidumbre la viabilidad de la empresa. Afortunadamente habíamos logrado manejar con algún grado de juicio algunos recursos y luego de asimilar ese golpe inicial, nosotros hicimos una apuesta fuerte por conservarle el empleo a todas las personas. Y nos dimos a la tarea de repensar cómo podíamos arrancar nuevamente. Los cierres de los fines de semana también afectaron las ventas, dejando pérdidas del 20 por ciento. Pérdidas que han amenazado el crecimiento que tenían proyectado para este año y el crecimiento en puntos de ventas específicos, pues proyectaban tener dos puntos más y solo lograron la apertura de uno de ellos en el mes de agosto. Para seguir vigentes y conservar los empleos, aplicaron a los subsidios de nómina establecidos por el gobierno y durante dos meses a los auxilios de pagos de la seguridad social. Ser persistentes, nunca darnos por vencido y siempre mirar con mucho optimismo el futuro basado en las personas que están a nuestro lado. Digamos que el talento de cada una de las personas que participan en este proyecto de la mejoría nos ha ayudado a sacar el proyecto adelante y a mirar el futuro con mucho optimismo a pesar de la pandemia. Son 12 años de historia de una empresa que comenzó con dos personas y de la cual hoy dependen más de 200. Una empresa que le apuesta a seguir trabajando y generando empleo pese a las adversidades y la incertidumbre que les ha traído la pandemia. Dos caras de una misma moneda, de una industria que espera seguir siendo parte de la historia de las familias paisas, llenando sus mesas de mucho sabor.